Escuchando a ti, en todas las que me llevan a pensar Que hay más que lo que mis ojos pueden notar Siempre dudamos cuando las hojas caen El viento sopla y la jarasca recae en tierra Pero los árboles se mantienen de pie Y las estrellas me guían A donde los anhelos se vuelven realidad Y lo que antes creía No era como pensaba en el fondo del mar Y busco ahí en alta mar La voz de Dios que suave va Y un arco de lejos de aquí La he escuchado ahí En olas que me llevan a pensar Que hay más que lo que mis ojos pueden notar En lo que mis ojos pueden notar La voz también está bien De la señal de la próxima ¡Gracias! Vamos a bajar, marcar